Este sábado se desarrolló la edición número 64 del Carnaval de San Miguel, el cual se denominó Vivamos la Seguridad del Pueblo Salvadoreño, gozando el Carnaval Migueleño. Como ya es tradición, miles de nacionales y extranjeros disfrutaron del desfile compuesto por más de 100 carrozas que recorrieron las principales calles de la Perla de Oriente y de la música de más de 60 artistas. Por el desvío de más de 187 millones de dólares, la Fiscalía General de la República presentó un dictamen de acusación contra el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y 18 personas más. Según la Fiscalía, estas personas desviaron a cuentas bancarias particulares fondos de la partida de gastos y donativos provenientes de China-Taiwán entre el 1 de junio de 2014 al 31 de mayo del 2019. La población LGTBI podrá participar como facilitadores y observadores electorales para los comicios del 4 de febrero y 3 de marzo del 2024. Esto tras la firma de un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, realizada en el marco del Programa de Inclusión e Igualdad Electoral para grupos en condiciones de vulnerabilidad. Dos informes de peritos que imputan al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez Miranda, fueron presentados por la Fiscalía General de la República ante el Juzgado V de Instrucción de San Salvador. Al exfuncionario se le acusa de realizar pagos indebidos por más de 10 millones de dólares para la construcción del Boulevard Diego de Holguín en Santa Tecla, obra que no fue terminada. 19 miembros de la organización denominada El Seco fueron capturados mediante la operación Uber por robar montos desde 1.000 hasta 70.000 dólares a usuarios de agencias bancarias, oficinas jurídicas y comerciantes. Según la Fiscalía, estos sujetos realizaron 42 asaltos en Santa Ana, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, Sonzonate y San Salvador, utilizando armas de fuego, vestimentas policiales y particulares.